Que bien retumba la banda Sigue la gente de fiesta Se escucha una balacera Así la raza festeja Son sus juguetes las armas Y su delirio las viejas La ley mejor no investigan Ya saben de quien se trata Es gente muy conocida Le llaman la chiquimafia Pero nadie dice nada Por el que la prueba la manda Astutos en los negocios Galanes con las mujeres Amigos de los amigos Valientes y muy alegres Así son los chiquinarcos De que la pueden, la pueden Y ahí está el saludo Allá para Luis Alberto Hasta Nueva York Y échale ganas compadre No te agüites Al cielo y disfruten la vida Sin descuidar el mercado Conocen bien los chiquito Conocen bien las movidas Sus jefes los enseñaron Por eso es que son los chacas En sus terrenos marcados También peligros También peligran al día Por cuidar bien el mercado Sus armas traen tiro arriba Siempre andan bien preparados Nacieron con valentía Y aparte son estudiados Astutos en los negocios Galanes con las mujeres Amigos de los amigos Valientes y muy alegres Así son los chiquinarcos De que la pueden, la pueden